Salí de Michoacán Mi destino era Chicago Sabía que la Federal Sospecharía de mi carro Nada pudieron allá Nomás mi carro ladeado Yo continuaba mi viaje Recorriendo carreteras Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Que cuando entraba en Chihuahua Que me sigue una sirena Al pasar por un entroque Varias patrullas salieron Al descender de mi auto Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo No traigo lo que creyeron Al pasar el puente libre Me paro la migración Me piden mi pasaporte Fue sujeto a revisión Veían carros ladeados No encontraban la razón Me revisaron Me revisaron el auto Por toditos los lugares Nada pudieron hallar Los pesados federales Me tuvieron que dejar Me tuvieron que dejar Que continuara mi viaje Que continuara mi viaje Que querían comprar el carro Ya sabían lo que traían Ya sabían lo que traían El estar de mal aliado Esa era la garantía Porque al entrar a Chicago Una fortuna valía